Elena Alberti, buenos días. Buenos días. Qué pocas veces hacemos esto, pero una mañana de un cierto sábado, de repente el Twitter de la caja de música ardió. Y encontramos un trending topic que era queremos la caja de música de Elena Alberti. Y cuando una se levanta y ve estas cosas, da miedo, da vértigo. Pues justo fue trending topic y yo me estaba despertando en ese momento. De repente abro el Twitter y veo un montón de tweets con Elena Alberti a la caja de la música y todo esto. Y me quedé como... ¡Hala! Porque sí, yo había visto ya cajas de la música y ya sí me hacía ilusión. De hecho no seguías, ¿correcto? Sí, yo seguía. Y nada, pues me hizo mucha ilusión y además después os recrasteis conmigo y todo esto. Así que, muy guay. Pues no, vamos a romper la tradición. Contigo hacen la caja de música 1003. Qué bonito número. Y en todas las cajas de música, sean del New Generation o sean de las cajas de música tradicionales, ya lo sabes, siempre hay una pregunta tradicional. Que es, después de toda esta vorágine que has vivido en los últimos meses, después de entrevistas, preguntas, a través de Twitter te han preguntado mucho. Pero, ¿qué te gustaría que hoy en este breve ratito donde vamos a descubrir el perfil musical de Elena Alberti, no te gustaría que se nos olvidara de preguntarte? Pues la verdad es que sé que esa pregunta la decís mucho. Siempre. Y entonces lo he estado, bueno, siempre. Así que he estado pensándolo. Pero la verdad que no se me ocurre nada. Pero como he visto cajas de la música y sé que preguntáis muchas cosas, pero seguro que no se os va a quedar nada. Mira, hay una pregunta y voy a saltear esta caja de música de preguntas de tus fans, algunas muy buenas, ¿vale? Y hay una que es, espero decirlo bien, arroba aida2424, ¿vale? Que hace una reflexión sobre tus padres. Es decir, en toda artista joven, y tenemos muchos ejemplos de artistas jóvenes, muchos piensan que es innato el talento y que la formación ha sido un poquito dada, ¿no? ¿Qué papel han tenido tus padres en la vocación musical y en incentivarte a que sigas en el lado musical? Pues bueno, mis padres, aparte de motivarme para que haga lo que me gusta y siga con ello, aparte de los estudios, pues me apoyan en todo lo que hago, me llevan de un lado a otro siempre, gracias a ellos, pues puedo hacer todas estas cosas. Y yo se los agradezco mucho. Y nada, que bueno, también está la parte importante de estudiar. Hablaremos de eso. Si no saco buenas notas, pues se acaba esto. Decisión inteligente, muy bien. Bueno, en esa misma línea una de las cosas que antes de abrir esta caja de música hicimos fue entrar en tu canal de YouTube. En el canal de YouTube hemos visto primero vídeos muy cuidados de extrema calidad y hemos visto covers. Bastante, es una recientemente además que la has subido con un sombrero maravilloso americano. Pero tengo una pregunta, ¿cuándo canciones tuyas? Canciones mías, pues yo compongo canciones. Por eso mismo. Ya tengo algunas ahí con el piano, así que como todavía están escritas a papel, rayones y lápiz, pues tengo que todavía mejorarlas un poco, darles algunos retoques, ponerles la música, encontrar buenas bases. Y ya, bueno, después me plantearé a ver qué tal, si hacemos vídeos o algo. Estás dentro de un concepto de los artistas jóvenes donde la base fan es muy importante. Una twitter además con mucha inteligencia que se llama Airan Maroto María pregunta, bueno, tus fans entre comillas se llaman Albertis. ¿Cómo los definirías? ¿Cómo es esa base fan que tú has creado después del programa y la que tenías anteriormente? Pues la verdad es que yo estoy súper asombrada porque siempre se consiguen todo lo que se proponen. Si un día dicen, vamos a hacer trending topic tal día, ese día hay trending topic. Damos fe de ello. Y es que son increíbles, yo lo agradezco muchísimo todo su apoyo. Evidentemente tú eres un artista joven, pero todo artista tiene una deuda musical, me explico. Hemos visto después de ese recorrido en YouTube que tienes diferentes covers, diferentes temáticas musicales. Pasas de lo más moderno, entre comillas, de lo más comercial a algo tan particular como es ese último vídeo que has estrenado con cierto carácter norteamericano, con cierto carácter música clásica norteamericana. Pero ¿cuál es tu gran deuda musical? Me explico, ¿cuál es ese cúmulo de sonidos que musicalmente se mezcla en Elena Alberti para después que salgan por su voz? Pues la verdad es que mi estilo todavía tengo que encontrarlo un poquito, ando un poco perdida en esto, así que tengo que buscar. Pero es que a mí me gusta muchísimo, pues la música en general, me gustan muchos estilos, me gusta el country, el soul, el pop, el rock, así que yo todavía no sé por qué de cantarme. Pero bueno, yo creo que tiro más un poco por el soul, algo de pop. Es una mezcla muy interesante, estamos de acuerdo. Bueno, pues en esa misma línea y como ya conoces el funcionamiento de las cajas de música, iremos después picoteando de esas preguntas maravillosas que han ido mandando. Hemos querido hacer ese primer homenaje a tu destacadísimo base fan. Pero queríamos seguir, queríamos seguir hablando en Estados Unidos de tu caja de música porque después del programa, ¿qué hay? ¿Qué ha venido? ¿Qué viene? Pues después del programa de La Voz Kids, pues han salido algunos proyectos de conciertos, otros de algunas clases para formación musical. Y bueno, ya hablaré sobre cosas, también se ha hablado sobre videoclips y verano, así que ya iré contando. Vamos a coger otra pregunta de arroba parrado alverdi, cambiado la pregunta que es María y Elena. Nos hablan de cuál es tu primer y mejor recuerdo en el mundo de la música. Pues yo creo que La Voz Kids ha sido algo muy importante para mí en mi carrera, bueno, mi corta carrera musical. Y yo creo que de momento es lo que más he vivido con más emoción, lo que más experiencia me ha dado. Bueno, Elena, partiendo de la base de que los artistas jóvenes ahora mismo por las circunstancias lo tenéis complicado, salvo una plataforma tan importante como es la televisión, uno de tus innumerables clubes de fans, que quiero decirlo bien porque además se porta muy bien contigo, que se llama CF Elena-Alverdi, desde tu perspectiva de no haber triunfado pero sí dar un primer paso en el mundo musical, ha sido conocido tu voz, tu proyecto, ¿qué le aconsejarías a aquellos que no tienen la oportunidad de tener esa plataforma como ha sido la televisión? ¿Qué consejo le darías a aquellos que quieren seguir cantando, que quieren cantar? Pues yo aconsejo que, bueno, si a ellos les gusta, que sigan con lo que hacen porque la verdad es que el tema musical es algo muy bonito, de lo que se puede sacar mucho provecho, pero también está su parte mala, que bueno, hay que esforzarse como en todo, hay que trabajar duro y nada, que lo sigan intentando, que lo intenten por todos los medios posibles y adelante. Hace no muchos días tuvimos la oportunidad de estar con David Bisbal en la presentación de su disco Tú y yo. ¿Qué es lo que más has aprendido de él musicalmente hablando? Pues de David he aprendido que no todos los que... o sea que no el hecho de perder significa que no estés ganando, porque bueno, al final lo que queda es la experiencia, lo que queda son las amistades que has hecho, las cosas que has aprendido, aunque haya sido tan poco tiempo, pero bueno, que eso es muy importante. Tú has hablado en muchos de tus tweaks, de tus entrevistas, de incluso de tus apariciones, que la vida está llena de recuerdos, las canciones son recuerdos musicales, pero si hoy te dijeran que todos tus recuerdos desaparecerían menos uno, ¿qué recuerdo nunca te gustaría perder? Pues el recuerdo de que tanto mi familia como mis amigos, pues que están ahí para apoyarme y que van a ayudarme en lo que necesiten. Tú tienes una gran proyección musical, has hablado de conciertos, has hablado de videoclips, pero si tuvieras que elegir un sitio donde alguna vez te gustaría estar encima de un escenario, no como espectadora, sino como protagonista, ¿qué escenario nunca debería faltar en tu historial? Pues, hombre, pues, en términos nacionales, a mí me encantaría los 40 municipales, es muy difícil, hombre, pero he estado en el 40 Pop en Canarias, y nada, he visto las actuaciones y ya se llamaron muchísimo, y me encantaría poder cantar ahí. ¿Tú te has sido tres profetas en tu tierra? Pues... no sé, no sé. ¿Has sentido el calor de Canarias como esperabas que lo tendrías? Sí, sí, sí. O sea, yo no soy de allí, soy madrileña, pero vivo aquí y yo me considero tanto madrileña como canaria, y la verdad es que la gente allí se porta genial conmigo, y me reconocen en la calle, me piden fotos, me hablan... ¿Cómo te sientes después de ese cambio en tu vida? ¿Sientes que tu vida ha cambiado mucho después de ser conocida, entre comillas? Es un cambio, es un cambio, porque ahora vas por la calle y te miran, te piden fotos, también las redes sociales que son muy importantes, cada vez tengo más seguidores, empecé en las audiciones, antes de las audiciones tenía 5.000 seguidores, sí, ya... De hecho, nos escribieron mucho antes del programa para que nos visitaras. Ahora tengo 24.000, y bueno, que son casi 20.000 más, y que es alucinante. Bueno, además, precisamente por eso, y echándote un cable, porque hemos leído algunos tweets, evidentemente no puedes contestar a todos, y evidentemente no se puede leer a todos. Quería, si puedes, que nos describieras la sensación de coger tu Twitter, y mira que el nuestro es grande, y ver que se te acumulan los mensajes y que a veces no te da tiempo a leer. Quiero que se lo transmitas a todos ellos. Pues el tema de Twitter es un poco complicado, porque, bueno, yo no estoy todo el día ahí pegada al Twitter, entonces pues las notificaciones se acumulan, y entonces tengo que ir cargando, voy cargando las que he recibido a lo mejor hace cuatro horas, tengo que contestarlas, y hay gente que me dice, pues que, que si no les quiero, que si, que si me caen mal porque no les contesto, y no, de verdad, que no tengo ningún problema con ellos, pero es que no me da tiempo, no puedo. Sencillamente, o que el programa a veces no carga todo lo que debía de cargar. Exacto. Bueno, como artista, querida Elena, ¿cuál consideras que es tu mejor defecto y tu peor virtud? Esa pregunta no podría faltar. A ver, o sea, mejor defecto y peor virtud. Correcto. Qué difícil. Ya como veterana, espectadora, te la tendrías que prever. Las virtudes es un poco más difícil de decir antes que los defectos. Los defectos son más fáciles. Quizás que eres muy exigente contigo misma. Soy muy perfeccionista, siempre estoy buscando el fallo, a lo mejor enseño canciones que he grabado y, bueno, pues mis amigos me dicen, está bien, está bien, yo no, porque mira, aquí he hecho esto mal, he hecho esto mal también, y, bueno, pues al final me como la cabeza yo sola. Y, bueno, pues yo creo que debería ser un poco menos dura en ese aspecto, pero también es importante. Ahora mismo, asimilándonos, guste o no, te guste o no, eres un referente para la gente joven. Y queríamos partir de la base de lo importante de la formación, que tú lo has dejado al principio de la entrevista. Pongamos un punticombo en la música. Si no fueras artista, si no tu carrera no fuera encaminada al mundo de la música, ¿qué te gustaría hacer? A mí me encantaría hacer audiovisuales. Que, bueno, o sea, va un poco ligado al tema de la música, así que es lo que me gustaría hacer en caso de que no salga nada como cantante. Así que, bueno, pues yo, a mí me gustaría estudiar una carrera de audiovisuales y a ver qué tal. Pues ya sabes que aquí tienes tu casa cuando quieras. Y en esa misma línea, ¿cómo distribuyes tu tiempo? Es decir, para los que hemos vivido o hemos tenido también desde otro punto de vista otra carrera musical, ¿cómo has distribuido tu tiempo? Es decir, desde la formación seglar a la formación musical. Pues bueno, yo siempre he intentado dividirme lo más posible y dedicar por igual casi mi tiempo como a la formación escolar como a la musical. Y bueno, la escolar yo estoy ahora mismo quizás un poco más centrada, porque, bueno, pues hay que hacer casa a los padres, claro. Pero, no, a la música también le dedico mi tiempo, voy a clases, estuve en piano, ahora lo he dejado y, bueno, pues toco en mi casa, me imprimo mis partituras, estoy toda la tarde cantando, ahí. Pero, bueno, hay que dedicarle también tiempo a lo que son los deberes, los exámenes. O sea, que tienes una formación dual, ¿no? Has tenido una formación musical y sigues conservando esa formación entre comillas seglar, si me permites la expresión, para seguir cultivándote por si acaso no saliera el plan musical, que deberá salir seguro. Claro. Pues estamos convencidos. Bueno, inicialmente tú imagínate que alguien llamara a tu puerta y te diría, Elena, que sí, vamos a grabar un disco, como lo ha grabado tu compañera, la ganadora de la voz, y evidentemente un primer proyecto. A veces suelen ser canciones de otros pasadas por el filtro y tu manera de entender su música y la manera de llevarlas a tu voz, ¿no? Si ahora mismo te dieran a elegir el disco ideal, pero por ti, ¿de qué canciones serían indispensables para estar en ese disco? Es decir, ¿qué canciones te gustaría que nosotros escucháramos pasadas por el filtro de tu voz? O sea, ¿de otros artistas? Sí. Pues para mí, Beyoncé y Cristina Aguilera han sido mis mayores influencias, y sus canciones me encantan, y bueno, es verdad que son dos de las divas del tema musical, y que es muy difícil cantar sus canciones, y eso, pero a mí me encantan, y de vez en cuando lo intento, a ver qué tal. Sí, espérate que lo diga bien, Joanipov nos deja, vamos a transformar un poquito su pregunta, arroba Joanipov, ella decía que realmente qué es lo que te hace seguir adelante con la música, ¿me dejas transformar la pregunta? Claro. Después de tanto tiempo, siendo tan joven, seguramente no ha sido sencillo llegar hasta aquí, ¿en algún momento has pensado en decir, no, mira, lo dejo, se acabó la música, me dedico a lo otro, a lo que verdaderamente puede servirme después? Pues es que yo soy una persona muy... Muy... ¿Positiva? No, a veces un poco pesimista cuando las cosas no salen, pero después me di cuenta de que hay que tener paciencia, tengo que seguir intentándolo, y claro, hay veces que dices, mira, me doy por vencido, pues que sea lo que sea, pero no, no, yo quiero seguir con esto, y bueno, pues esperaré a que salgan otras cosas. Qué bonita canción aquella. Bueno, bajo esa misma línea vamos a seguir desarrollando los últimos sonidos de tu caja de música, si tuvieras que elegir tres temas y tres canciones con las que compartir a alguien en el escenario, como lo habéis hecho en el programa, ¿qué tres temas y qué tres canciones te gustaría algún día tener en el rincón de tu canal de YouTube? Pues me gustaría mucho, bueno, que de hecho la he grabado y ya está el vídeo, subiré la cover de Listen, de Beyoncé, después me encantaría a ver algo de Nora Jones al piano, a lo mejor, como la canción de Don't Know Why o Sunrise, y después me gustaría hacer algún tema con mi padre, que también canta, y canta muy bien además. El padre en estos momentos asiente. Y pues estamos pensando en grabar algo, a ver qué surge. Maravilloso. Hay una pregunta que además se nota que tus seguidores han visto muchas cajas de música, y bueno, vamos a citarla también, que es arroba alberdista forever, curiosas arrobas algunas, y es con un sí o con un no, ¿eres feliz? Sí. ¿Estás donde quieres estar? Sí. ¿Cuál es tu meta? Pues yo ahora mismo creo que he conseguido bastante con tan solo 14 años. Muchísimo. Y hombre, claro que me gustaría llegar más lejos, pero el tiempo al tiempo, todavía soy pequeña, así que esperaré que sea lo que tenga que ser, y pues ya se verá en un futuro, yo seguiré trabajando, y pues bueno, me encantaría que la gente escuchase mis canciones, que les gustase hacer conciertos, dedicarme a lo que me gusta más. Elena, si me permites hacer un pequeño inciso, y además como también hicimos nuestro particular homenaje, tú hiciste un homenaje también muy bonito a Iraila. Sí. Cuando os enteráis de esta noticia, yo hablo desde la perspectiva de alguien joven como tú, ¿se te queda la sangre helada? ¿No te lo crees? ¿Cuál fue tu primera reacción, tu primer sentimiento? Pues recibí un mensaje de mi madre cuando estaba en el colegio, diciendo que había fallecido, y yo la verdad es que no me lo creía, yo al principio pensé que sería algo de lo típico de Twitter, que siempre está ahí con sus cosas, pero la verdad es que me quedé pálida, no sabía ni cómo reaccionar, estuve hablando con mis compañeras también de la voz, estuvimos hablando sobre el tema, que era súper triste, que no nos lo esperábamos, porque no sabíamos de... No notasteis nada, ¿no? No, o sea, no sabíamos ni lo que le pasaba, no lo sabía nadie, y bueno, pues fue muy triste. Pues nuestro pequeño homenaje a otra pequeña gran artista que se une a otros tantos artistas que deben ganar en algún sitio, seguramente pasándoselo muy bien y haciendo muy buenos. ¿Qué beneficios? ¿Qué sí y qué no sacrificaría a Elena Alberti por triunfar? Pues lo que sacrificaría a lo mejor sería, pues bueno, mi tiempo para hacer otras cosas, a lo mejor tiempo libre, que en este mundo musical, pues se requiere, hay que utilizar tiempo para estudiar, para trabajar, y lo que no sacrificaría sería mi familia, mis amigos, pues con ellos, a todos lados. Efectivamente, bueno, ya hemos hablado de que tienes un pie en Canarias, otro pie en Madrid, esa mezcla musical también es muy interesante, y esperemos que seguramente ampliarás tu formación musical en Estados Unidos. Bueno, para ir terminando, y que todos tus fans, que son muchos, nos perdonen, hemos intentado sacar alguna de las preguntas, y no te puedo asegurar que tendríamos para tres y cuatro entrevistas. Pero en vez de hacer más preguntas salteadas, me gustaría que hiciéramos un mensaje compacto, global, para esos más de 23.000 largos seguidores que tienes a través de Twitter, que somos conscientes de que hay alguno más, que les dieras un mensaje, porque ellos son los que están detrás de tu carrera, porque seguramente ellos tirarán de esa carrera, independientemente de todo el talento que tú les vayas a dar, que es infinito, ¿no? Pero sí nos gustaría que les transmitieras un mensaje final de esta caja de música, que iba a ser, seguramente en el tiempo, pero que ellos, gracias a su virtud incendiaria de Twitter, lograron anticipar. Lo digo a... Pues, chicos, que muchísimas gracias por todo lo que hacéis por mí, que oséis increíbles, muchísimas gracias por hacerme llegar hasta... Bueno, hasta donde esté ya ahora, que sin vosotros no lo habría conseguido y sois geniales, os lo adoro todo. Un beso muy grande para todos. Y cogiendo ese Twitter, si pudieras mandarte un mensaje directo a Elena Alverde y que empezaba a soñar música, ¿qué le dirías desde este chester, como diría Risto Mejide, desde este sofá, desde abril 2014, ¿qué le dirías a esa Elena Alverde de su primer recuerdo musical? Pues a Elena, de 10 años, que subía vídeos a su canal de Lenita Love Sims. Correcto. Pues le diría que busque mejores vasos musicales. Y bueno, nada, que tenga paciencia, que las cosas llegan con trabajo. Que no deje nunca de esforzarse. Que tarde o temprano va a conseguir hacer lo que le gusta y que siga adelante. Elena, 27 preguntas. Has hecho muchas entrevistas, hoy una más, has contestado muchas preguntas. Pero Elena, ¿qué se nos ha olvidado de preguntarte que te gustaría que pusiéramos como epílogo en esta caja de música? ¿O hemos dado lo que tú querías? Yo creo que habéis dado lo que yo quería, las tramontas muy completas. Y bueno, pues no se me ocurre nada que os hayáis dejado por el camino. Si nos lo hemos dejado, esa será la excusa perfecta y ideal para abrir una segunda caja que seguramente la abriremos muy pronto porque eso significará que hay proyecto musical, que hay alguien que ha apostado por ese proyecto musical que te ha llevado de la mano hacia adelante, aparte de esos 23.000 largos seguidores que tienes, no solamente en Twitter, sino en otras redes sociales. Simplemente Elena, aunque haciendo un simul cinematográfico, decía el gran Moncho Armendadiz que nadie te quite la sonrisa, esa maravillosa que tienes, que tanto trabajo te ha costado. No, no, pero todavía sigo allí. Todavía sigues. Un lío que tengo. Que sigas teniendo el privilegio y el honor y la virtud y el talento de soñar y convertirlo en canciones porque gracias a esas canciones no solamente esos 23.000 sino todos los que te disfrutaremos después haremos con tu voz, de tus canciones, nuestros sueños. Así que bienvenida a la gran familia de la Caja de Música. Ha sido un honor y nos vemos muy prontito. Gracias. Gracias.